Transformar las prácticas de los agricultores y ganaderos a través de sistemas de producción sostenibles y competitivos ha permitido la protección y conservación de los recursos naturales de La Montañona, un macizo montañoso compartido por siete municipios del departamento de Chalatenango. Esos cambios en las prácticas agrícolas y ganaderas tienen como fin la adaptación a los impactos negativos del cambio climático. La Mancomunidad La Montañona es una asociación de municipios conformada por Chalatenango, Las Vueltas, Ojos de Agua, El Carrizal, La Laguna, Comalapa y Concepción Quezaltepeque y desarrolla diversos proyectos apoyados por el MARN y el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. El proyecto La Montañona, que así le damos en llamar, consiste prácticamente en la incorporación de prácticas sostenibles en los agroecosistemas, es decir, incorporar técnicas, modelos de producción sostenible, amigables al ambiente, como las no quemas, la diversificación, la mejora del parque pastoril, sobre todo para que el productor tenga beneficios. Hemos logrado trabajar mucho con agricultores, con productores, con ganaderos, se tiene un avance más o menos del 42% desde el punto de vista técnico, administrativo. De las 1.500 hectáreas que hay que intervenir, hemos logrado intervenir aproximadamente la mitad de estas. Con este proyecto los agricultores han dejado de realizar viejas prácticas, como las quemas, el uso de agroquímicos que le quitaba los nutrientes al suelo. En la época seca lo dejaba desnudo y con riesgos a deslizamientos. Jesús Márquez, ganadero del Cantón Upatoro de Chalatenango, ha tenido mejoras en la producción de leche, a través de la utilización de pastos mejorados, sistemas de cosecha de agua que durante la época seca le permiten tener suficiente alimento para los animales. Se ha notado de la diferencia de los mismos animales, con este tipo de pastos nos ha aumentado casi 3, 4 botellas por animal. Entonces, solo con el cambio del pasto y aquí nos hemos ahorrado concentrado, ahorramos gasto en herbicidas, porque aquí estas parcelas, gracias a Dios, tenemos ya casi 5 años de no tirar un litro de veneno para controlar malezas, sino que el pasto naturalmente controla las malezas y aprovechamos mejor el suelo. La responsable de cooperación de la Embajada de Francia en El Salvador, Laura Marianovic, realizó una gira de campo por los municipios de la Mancomunidad La Montañona, para conocer los casos de éxito que son apoyados por el financiamiento del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial. He conocido a personas extremadamente comprometidas con las prácticas que están implementando, con muchas ganas de replicarlas, de impulsarlas y promoverlas. Y para nosotros es fuente de mucha satisfacción y de mucho orgullo y les alentamos a seguir adelante. La Montañona es un macizo montañoso de mayor recarga acuífera ubicada en la parte norte del país, por lo que se hace importante la implementación de este programa apoyado por el gobierno francés.